Luego del partido antedeportivo municipal, Cristian Cuevas se ausentó de Alianza Lima sin dejar rastro alguno. El volante peruano salió de la capital para ir a atender un negocio en Trujillo y se le vendría una sanción fuerte por parte de Alianza o muy probablemente su desvinculación total. Tras jugar solo 24 minutos y pasar casi desapercibido sobre el campo de juego el último sábado, el popular aladino dejó la concentración aliancista para disfrutar de un día libre y volver a los entrenamientos el lunes. Sin embargo, el 10 anunció en sus propias redes sociales que estaría el domingo en la reinauguración de la Cueva del 10, su negocio de canchas sintéticas ubicado en la carretera Huanchaco en Trujillo. Como él mismo lo dijo, el acontecimiento iba a contar con presencia de orquestas, premios y más. Las fotos de ese día, que después salieron a la luz, graficaban a Cuevita acompañado de cajas de cerveza y rodeado de personas bebiendo y fumando, pero a él solo se le veía con una taza en la mano. ¿Acaso el ambiente le provocó tomarse una tacita de café? Las imágenes también captaron a Cueva siendo insultado por uno de los presentes y él parece querer reaccionar, pero al intentar responder es contenido por una de sus acompañantes. Luego de este pequeño altercado y de haber estado rodeado de cervezas, Cueva no tuvo mejor idea que alargar su noche y asistir a una discoteca. Más imágenes reveladoras nos mostraban a Cueva disfrutando de lo lindo en el segundo piso de una discoteca. Como era de esperarse tras una noche larga, Aladino no asistió a los entrenamientos de Alianza Lima el lunes y no dejó un previo aviso. Con las imágenes que evidenciaron su juerga y la ausencia en su día laboral, los hinchas no tardaron en hacer sentir su indignación a través de redes sociales. El principal mensaje de rechazo vino a través de las redes del Comando Sur, la barra oficial de Alianza, y enfatizan que se trata de una falta de respeto a la camiseta, la hinchada y a la institución. Agregaron que a pesar del sueldo holgado que Cueva recibe, no se compromete con el club y lo tildaron de repudiable. Obviamente el club tuvo un pronunciamiento oficial y manifestó que realizará las investigaciones por la ausencia de Cueva en los entrenamientos y que tomará las medidas correctivas correspondientes. Era cuestión de tiempo para que también Cueva emita su descargo y lo hizo con un video en el que claramente se apoya en un texto escrito. En el gaseoso corto se le escucha a Cueva pedir disculpas y se dispone a pedir ayuda. Pido perdón a todos por la decepción y molestia que provocaba desde mi llegada y que en las últimas horas hice más de acuerdo. Estas disculpas van especialmente para el hincha de Alianza Lima. La mochila que cargamos los futbolistas, personas de carne y hueso, contra lo que se cree que se juzga es a veces pesada y difícil y al no tener la fuerza suficiente para cargarla, elegimos mal. Buscaré ayuda para soportar más. Pero esta no es la primera vez que el jugador que Alianza Lima anunció por todo lo alto con la canción titulada Cervecero está envuelto en casos de indisciplina. La primera que se le conoce fue en San Martín cuando un día dejó la concentración por irse a jugar a Trujillo. En su primer paso por Alianza tuvo un cruce de palabras con el entrenador y los hinchas que lo terminaron amedrentando. Cuando estuvo en Sao Pablo no se presentó a su primer entrenamiento, en Santos también se ausentó de varios entrenamientos y en Latiaspor también fue separado por indisciplina. El préstamo de Cueva en Alianza termina en agosto y tras su pésimo rendimiento, forma física y este nuevo caso de indisciplina, cada vez está más lejos de renovar su vínculo. Coméntanos qué sanción debería imponerle a Alianza Lima y recuerda dejar tu me gusta, suscribirte al canal y activar las notificaciones.